¡Bienvenidos a las fiestas! Bienvenidos a las fiestas Ella no se prendió Bienvenidos a las fiestas Bienvenidos a las fiestas Que empiece el papi Empezar estas fiestas con algo de diversión Sonentame a Arauca, no te pierdas la invitación Peter Manjaro, Reinaldo, Armas, Walter Silva Milena y Dana, mujeres, chicas y artista Severa Coleo, la manga ya está lista Fino contrapunto, artistas a la pista Una cabalgata, chicas de revista Poncho y sombrero, hombres a la conquista Venga para acá, que bien la vas a pasar El Joropo Llanero, lo vas a disfrutar Un desfile de reinas, el que vas a mirar Tiene cacho en la manga, que te vas a tomar Son fiestas del llano y yo quiero viajar Y con mis amigos me quiero escapar Pero mi pareja no me quiere dejar Como dijo Walter Silva, no le camino mal Bienvenidos a las fiestas Entame a Arauca, bro Bienvenidos a las fiestas Ya no se reunió Bienvenidos a las fiestas Entame a Arauca, bro Bienvenidos a las fiestas Que empiece el parrandón Hoy nos vamos de fiesta Con arpa y con acordeón Que empiece, que empiece Que empiece el parrandón Que empiece, que empiece Que empiece el parrandón Que empiece, que empiece Que empiece el parrandón Hoy no llego a la casa Me voy de trasnoche Bienvenidos a las fiestas Conexión juvenil Bienvenidos a las fiestas Es festivo y cae en buena fecha Puro corazón Ahí está la invitación Puro corazón Ahí está la invitación Bienvenidos a las fiestas Entame a Arauca, bro Bienvenidos a las fiestas Ya no se reunió Bienvenidos a las fiestas Entame a Arauca, bro Bienvenidos a las fiestas Que empiece el parrandón